Y antes de iniciar con este video recuerda que en la descripción va a tener lo que viene a ser mi canal de variedad en el cual subo cualquier cosa ya sea críticas, opiniones o algo relacionado a esto lo importante es que es un canal de humor y me encantaría que te pasaras por el canal simplemente te vas a la descripción de este video y va a haber un link que te va a decir canal de variedad le das click y te va a llevar a un video de ese canal y si te gusta ese video pues te puedes suscribir ya que me estaría haciendo un gran favor no alargo mas el video y pasemos con la informacion que tal amigos como estan? yo soy Andy o Ghost como que llamarme? y este estamos en un nuevo video mas, en un nuevo video mas remite mal y volvieron ver en el titulo y lo encontramos en una nueva noticia sobre GTA V Online esta vez nos encontramos en una noticia de lo que viene a ser el proximo DLC de GTA V y si chicos muy posiblemente el DLC de GTA V ha sido filtrado vale? la verdad es que tengo muchas ansias porque saquen este nuevo DLC ya que la verdad los ultimos DLC que ha implementado Ross Dara han sido muy pero que muy buenos la verdad es que se han sacado la polla con los ultimos DLC y esperemos que este sea igual o mejor de los que ya han sacado vale? y antes de decir acaba de destacar que esta informacion no es 100% fiable es un 50% de que sea verdad y un 50% de que no sea verdad vale? por lo cual si esto no lo saquen en el proximo DLC de GTA V lo lamento pero como dije es una noticia es una filtracion que se esta haciendo muy popular en lo que viene a ser la comunidad inglesa vale? y como ustedes saben la comunidad inglesa siempre filtra lo que viene a ser los DLC y como dije tiene muchísimas posibilidades de que este DLC sea cierto vale? y bueno la verdad es que este DLC va a tratar de lo que viene a ser de motos de lo que viene a ser motoristas de cosas asi de pandillas y estas cosas y la verdad es que se ve un DLC muy pero que muy comprometedor vale? lo que se ha filtrado respecto a este nuevo DLC ha sido lo que viene a ser un coche vale? un coche el cual ya esta en GTA V pero que no se puede ni comprar ni mucho menos se puede jugar en GTA V ni nada de esto vale? es un coche el cual simplemente se puede usar en si no estoy mal en los atracos a bancos y en alguna que otra misión de lo que viene a ser el modo campaña de GTA V ok? por lo cual se dice que este coche lo van a implementar en lo que viene a ser en proximas en lo que viene a ser mejor dicho la proxima actualización de GTA V y de que lo vamos a poder comprar y usar en GTA V online vale? entonces además de esto se dice que también van a incluir motos, ropa, bueno ya saben lo típico que siempre incluyen en los DLC y como dije espero que con este DLC metan lo que viene a ser las drogas en GTA V ya que como ustedes saben desde que salió Z5 se ha rumoreado cosas sobre archivos lo que viene a ser quitados del juego sobre drogas, sobre comprar, vender drogas en GTA V y posiblemente con esta actualización implementen lo que viene a ser estas cosas vale? además de esto en el juego ya hay un secreto vale? relacionado a este DLC sobre motos y pandillas que la verdad lo voy a traer en otro video aparte ya que la verdad es que se ve algo muy comprometedor y que simplemente lo quiero dejar para un video aparte y bueno la verdad es que me siento muy contento por filtrarles esta cosa, espero que sea real vale? porque si es real me voy a sentir muy contento por haberse los traído al canal pero como dije son 50% de que sea real y un 50% de que no sea real por lo cual si este DLC no se llega a hacer público mejor dicho cabe destacar que es una información falsa si el DLC no sale en la próxima actualización de GTA V y si si sale pues ya vendríamos viendo que es una filtración lo que viene a ser real y que podríamos confiar en la fuente que nos ha hablado sobre lo que viene a ser esta filtración ok? la verdad es que poquito más no hay muchas cosas más de hablar sobre este DLC esperemos que en los próximos días estén sacando más información si veo que en los próximos días han sacado más actualizaciones quiere decir que el DLC es muy probable que salga vale? si veo más actualizaciones, más cosas la verdad se podría decir que el DLC ya sería cierto vale? pero por ahora simplemente dejémoslo como un rumor como una filtración que no se sabe si va a ser cierta o no vale? yo soy Andy Ghost como aquí llamarme recuerda que en la descripción va a ser lo que viene a ser mi canal secundario en el cual subo variedad cosas entretenidas la verdad que te puedes pasar y si te gustan los videos que subo a ese canal suscribirte, pues nada no tengo mucho más que decirle chat al mundo, bye!